Miren, miren, es un poco inesperado, un tanto inesperado Me traigo unos paraguas porque en estos tiempos había mucha humedad, mucha lluvia, mucha cosa De la ayuda, que me permite quitarle, yo, especialista en quitar, en quitar, cosas, en quitar Y esto es noche tras noche y yo, y esto es para mí, uno, dos Hombre, alguna cosa Hacemos como el otro día, hacemos como el otro día Muchas gracias, gracias Y cuando uno cae, cuando uno cae, cae con todos los honores aquí